Y aquí estoy yo, muy bien acompañada con esta belleza, justamente con Liz, belleza caribeña, pero vamos a conocerla. ¿Qué les parece a ustedes si conversamos con ella? Hola, preciosa. Hola, Yovani, ¿cómo están? Muy bien, feliz de tenerte aquí con nosotros en estos momentos, conversando desde las instalaciones del Hotel Catalonia, aquí en Santo Domingo, un lugar de los más acogedores que tiene esta provincia de Santo Domingo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero cuéntame, háblame un poquito de ti para que el público conozca quién eres tú, quién es Miss Belleza Caribeña. Miss Belleza Caribeña es Enmire Jesús, soy licenciada en Mercadotecnia, tengo 27 años de edad y de verdad es un honor estar con ustedes en el día de hoy. El honor es nuestro, señores, miren qué belleza, ¿verdad? Ay, Dios mío. Muchas gracias. Me siento, ¿verdad? Porque hay que coger brillo y hay que estar al lado de las estrellas. Cuéntanos cómo inicias tú este interesante concurso, Miss Belleza Caribeña. Comencé fue por parte del RD Fashion Week, vi el post en Instagram y dije, ¿por qué no vamos a darme la oportunidad? Nadie sabe que se me puede dar por ahí. El caso es que, bueno, llego al RD Fashion Week para el desfile inclusivo y, oh sorpresa, van a elegir a Miss Belleza Caribeña para tener una beca para participar en el concurso. Y, bueno, ella decía, no, no puedo ser yo, ya yo estoy aquí en el RD Fashion Week, ya, con esto ya yo estoy perfecta. Bueno, cuando anuncian entonces la beca que dice mi nombre, yo me quedé, que yo dije, no, es que no puede ser verdad. Es que no puede ser verdad, que ni yo. Bueno, el caso es que comencé el recorrido en la competencia, ya estaba a mitad de competencia y yo decía, no, yo no me voy a ganar porque ya tengo chicas que están preparadísimas, que tienen muchísimas clases ya que le dieron. O sea que, vamos a cogerlo como una, como una nueva experiencia en mi vida y algo para salir de mi zona de confort y para conocerme mejor, tener más seguridad, bueno, el caso es que gano. ¡Wow! Yo gané. No me lo esperaba tampoco, no me lo esperaba tampoco. Yo decía, en mi cabeza me decía, yo mira, si tengo la oportunidad de llegar por lo menos a ser de las finalistas, voy a estar excelente, voy a estar perfecta. Pero, de verdad, cuando me dijeron, mis villas se caerían en eso, mis San Cristóbal, a mí se me quería caer, se me quería caer la cara. O sea, yo tengo una foto que tengo la cara de aquí a aquí, sorprendida porque yo decía, es que no, es que no puede ser, no, 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 no. De verdad fue, fue increíble, fue increíble ser parte de todo este recorrido, de aprender a conocerme, de conocer a usted, conocer a Karen, conocer a Estrella, que son de verdad unas estrellas. ¡Wow! Muchísimas gracias señores, de verdad que nosotros hemos estado muy felices con esta joven que sin lugar a dudas es pues una magnífica representante de la belleza integral. Porque en Daimon Models RD se trabaja el concepto de belleza integral, no solo belleza exterior, sino también belleza interior. Porque esto es lo que finalmente, señores, determina la belleza de una mujer. Y cuántas oportunidades tú has tenido a través de la agencia Daimon Models RD. ¿Llegaste? Sí, sí, totalmente. No, no, yo llegué sin saber nada, un par de tacones, sabía caminar porque había hecho un curso hace muchísimo tiempo, hace como 10 años. Y yo dije, bueno, aquí hay que ponerlo aprendido porque ahí se gastó y entonces vamos a sacarle el mejor provecho posible. Y si me dieron la oportunidad es porque vieron algo en mí, vieron ese diamante en voluto, como usted dice. Dios mío, qué felices nos sentimos cuando pues vemos esta reina que pues enaltece, enaltece lo que es nuestra agencia Daimon Models RD. Es un ejemplo para otras jóvenes que ahora mismo se están preparando en lo que es el certamen Miss Cultura Dominicana. La vemos ahorita muy animada, señores, cuánta empatía, qué entusiasmo se reflejaba en los rostros de aquellas chicas. Y definitivamente que esto es lo que hace a una verdadera reina, una persona humilde, una persona con buen corazón, una persona sencilla, no arrogancia. Definitivamente. Y cuéntame, porque te vi haciendo amistades con las chicas, ¿ya tú las conocías anteriormente o es la primera vez que tú las viste hoy en estos entrenamientos? Algunas sí las había visto, porque las chequeé por la página, ¿verdad? Hay que ver qué tal es el desenvolvimiento de las muchachas, cómo se han comportado. Incluso muchas se me acercaron y me dijeron, ay, tú sí eres linda, a mí me encanta tu mona vibra, yo quisiera ser como tú. Eso de verdad que llena a uno de satisfacción, porque dice, wow, estoy trabajando, hice el cometido. Y es muy bonito saber que ellas están por un sueño, que no es porque quieren, porque son arrogantes, son niñas muy bonitas, hay que apoyarlas. La que usted entienda que tenga que ser la ganadora, apóyela, escríbale mensajes bonitos, háganla sentir que son parte del concurso, que de verdad son chicas muy bonitas. Pero sí había tenido la oportunidad de conocer algunas que estuvieron conmigo en el EDF Fashion Week. Sí nos habíamos hablado, pero no teníamos esa amistad, que posiblemente después del concurso puede entonces formarse. Qué lindo, señores, la amistad, una de las cosas más hermosas, como yo siempre digo, que existe en la vida. Y esta belleza no solo porta esta corona, es una joven profesional, señores, un ente productivo de nuestra sociedad. Estoy para lo que piensan que los certámenes de esta belleza es algo banal, algo frívolo. Vamos a ver, para que ustedes vean que no es así, no lo es. Vamos a ver a qué se dedica esta belleza, aparte de ser la Miss Belleza Caribeña. Como les había comentado anteriormente, soy licenciada en Mercadotecnia, fui la más adulta de todo mi grupo del concurso. Y todos me decían, es que tú tienes, o sea, tú me dices tu edad y yo te digo, no, es que no puedes ser, tú no puedes tener esa edad. Sí, tengo 27 años. Al principio pensaba que no se le podía dar la oportunidad a personas como yo, que también soy de estatura, soy de poca estatura. Y lo tomaba como una experiencia y la edad, estoy en la edad casi límite, o sea, no puedo seguir participando en otros concursos. Vamos a tomarlo como experiencia. Y de verdad que el mercadeo me ha ayudado mucho con saber cómo proyectarme, cómo trabajar con la gente, cómo conectar con la gente. Estudiar es lo mejor que le puede pasar a una gente en la vida, estudiar. Así es, escuchen este consejo, jóvenes de República Dominicana, que a veces se piensa que no hay esperanza, que los jóvenes no hacen nada, más que chatear, ¿verdad? Que compartir memes en las redes sociales, no es así. Aquí está demostrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que te felicitamos y sabemos que la cima espera por ti. Gracias, bendiciones. Gracias a Dios, gracias. Gracias a usted por la entrevista. Gracias mis amigos, continuamos con más.